Tres, dos, uno, ¡Calle 7! Señoras y señores, se arranca la tercera competencia de la tarde de hoy. Válida por 300 puntos, acá no hay espacio para Barrida. Mucho menos desempate, porque el equipo amarillo se llevó la primera prueba del día. Los Escarlatas se llevaron la segunda. Así que el ganador de esta prueba, que va a estar salsa porque tiene cara que aguanta su buen par de minutos, le dará los 300 puntos al equipo vencedor. Moya avanzando contra Kevin. Avanza Kevin, vamos a ver cuál de los dos. Llega primero hacia la campanada, la tercera del día. Ahí está Moya, empieza a jalar Kevin también. Bien, a ver, acá hay que tener mucho cuidado con el cabo de la llanta. Ya Kevin da ventaja al equipo amarillo. Moya también da la campanada para que salga Ross. Y más atrás su hermana Marlene se lastimó a Kevin. Por allá Marco, voy a ver rápidamente qué le pasó. Bueno, estamos viendo qué le pasó por acá a Kevin. Con una pasada muy rápida, pero trajo sus consecuencias. Acá están las hermanas Ross, que logra recortar Marlene. Tenía ventaja, pero por acá Ross ha logrado recortar. Y casi cae en una penalización porque tiene que hacer pasar la llanta. Atravesando la línea blanca y Ross. Buscó otro pañuelo luego de que lo logró. Si no lo hubiese hecho, hubiese incurrido en una falta. Cinco segundos de retención. Marlene sigue con una ventaja. El equipo amarillo adelante. Con un par de movimientos en esta última competencia de la tarde. Tiene que pasar la llanta por completo. Campanada y ahora sí. La oportunidad es para Brian y para Modelo. Avanzando ambos. Alfredo, en una competencia interesante. En donde hay que tener mucha fortaleza. Para poder avanzar de una manera efectiva. Es una competencia de fuerza. También hay que actuar de manera inteligente. Los competidores están haciendo algo interesante al principio de la competencia. Y es que el que está prevenido. Solamente puede tomar la punta de la cadena. Pero en el momento que el competidor que viene por el circuito. Da la campanada. Ellos tratan de acumular la mayor cantidad de cadena. Para tirarla y que llegue lo más lejos posible. Así avanzar por el arriba, arriba. Lo más lejos también. Hasta donde haya llegado la cadena. Claro está que de regreso la cosa cambia. Porque solamente, como no tienen la oportunidad y no tienen el tiempo para recoger la mayor cantidad de cadena. Simplemente toman la punta y empiezan a pasar por cada espacio. Muy inteligente por parte de los competidores. Entonces, le complica un poco la cosa el hecho de que solamente pueden tomar la punta de la cadena. ¿Qué pasó, Daniel? Por acá el señor Adrián me pregunta que cómo se toma pañuelo. ¿Sí? De verdad, pregúntele. De verdad, de verdad, quería saber. No está seguro. Señor, usted tuvo una hora de la tarde, exacto. ¿En qué momento se toma el pañuelo? Bueno, el pañuelo se debe tomar después de que la llanta pase la línea blanca. Ese es el momento en el que se toma pañuelo, señor Adrián. Y como les venía diciendo, esa técnica de tomar la cadena, la mayor cantidad de cadena posible, se le complica a los competidores ya que solamente pueden tener la punta agarrada en el momento de salir y después, bueno, ellos tratan de acumular la mayor cantidad de cadena. Lo cierto es que en este momento la competencia está empatada. Adrián en el carril amarillo y Dimas en el carril rojo. Adrián, recuerda que para poder tomar pañuelo tiene que pasar la llanta completa. Eso, así Adrián. Muy bien. Presta atención al muchacho. Vienen de regreso ambos competidores. Haciendo la río arriba del señor Dimas. También Adrián, muy cerca a ambos competidores. Una ventaja mínima por parte de Dimas. Prácticamente empate. Ahí reclama por parte de Nioh. No sabemos que está reclamando, pero lo cierto es que sigue la competencia por acá. Está rodeándose de la misma manera. Campanada por parte del equipo amarillo. Espera a Zori. La campanada. Uy, se le perdía. La cadena a Dimas. Pero la cadena no estaba perdida. La tenía Zori en la mano, como lo había dicho. El competidor que está prevenido tiene la punta de la cadena para salir de una vez. Ya ha pasado en dos oportunidades. Paola también tuvo la misma confusión. Pensaba que se le había perdido la cadena y resulta que el competidor que está en campana tiene la cadena para salir más rápido. La ventaja para el equipo amarillo. Edikellis, compañuelo, lanza la cadena por el primer tramo de la competencia. Zori también viene de regreso, persiguiendo a Edikellis, tratando de recortar. Edikellis, bastante fluida en el circuito, pero Zori lo hace de muy buena manera. Llega al final. Ambas competidoras en posición. Ahí está Isaac tomando la cadena por parte del equipo amarillo. Y el Coco también toma la cadena para estar prevenidos a la salida. En lo que su llanta pase la línea blanca, tocará la campana para salir. Y es lo que ocurre en el carrino amarillo en este momento. Sigue desarrollándose la competencia a favor del equipo amarillo. Zori ganando la llanta. Pasa la línea, campanada. Sale Coco. Continúa la competencia. Coco avanzando por circuito. El equipo amarillo logra sacar unos cuantos segundos en manos del tigre. Haciendo una buena pasada. Coco está tratando de recortar la distancia que ha logrado el equipo amarillo. La técnica es similar de los dos equipos, pero el equipo amarillo ha cometido la menos cantidad de errores. Y eso sabemos que es muy importante en este momento. Uy, uy, uy. Problemas. En el carril amarillo se le quedaba atascada la llanta al tigre. Y eso hace que el equipo rojo ahora tome la ventaja. Problemas graves. Segundos perdidos. Muy importantes para el equipo amarillo porque ahora la ventaja, Daniel, es para el equipo rojo. Hay que decirlo, qué mala suerte para el tigre porque había hecho una buena pasada en lo que llevaba el tigre cuando fue. El tigre hizo una pasada limpia. Qué mala suerte que al tigre se le enreda la cadena con la estructura de los pañuelos, si no me equivoco. Es algo fortuito del circuito. En verdad no lo planeas, en verdad no piensas que te va a pasar esto dentro de la competencia, pero te pasa dentro de la misma y hay que resolverlo lo más rápido posible. Por acá la competencia está en empate. Un par de movimientos por delante del equipo escarlata, pero Farah está en este momento utilizando toda la fuerza de brazo que tiene la competidora del equipo amarillo para alcanzar al equipo escarlata. La emoción de Brian al ver cómo su competidora logra hacer una pasada bastante buena. Ahí está Mónica. Empieza a jalar. Moy espera en campana para la segunda vuelta. Ya van 7 minutos y más de competencia. Mónica jalando. Farah también. Mónica da la campanada. 1, 2 segundos de ventaja. Solamente mantiene un equipo escarlata sobre los amarillos. Esto pone la competencia sumamente interesante. Moya contra Kevin. Avanzando Kevin, avanzando Moya. Señoras y señores, avanzan la competencia. Se empiezan a jalar la llanta con todo. Kevin, qué buena técnica para jalar la llanta. Ahora devuelve la ventaja al equipo amarillo. Moya avanzando. Kevin también. El regreso. Ambos chicos van a buscar dar la campanada lo más rápido posible. Quien es que espera en campana por parte del equipo amarillo es Marlene. Por parte de los rojos es Ross. Avanza. Kevin ya tiene la llanta con él. Moya también. Y recuperó Kevin. La ventaja perdida. Marco. Y la competencia puede ser para cualquiera todavía, señoras y señores. Son nueve campanadas que tiene cada uno de los equipos. Marlene, la mamacita, con un par de jalones de ventaja. Ross tratando de recortar. Interesante lo que estamos viendo para cerrar la tarde de competencia en el campo de batalla. A ver quién llega primero. Marlene lanzó la cadena. Ross también. Avanzando la gemela. Pasada pareja. Como usualmente estamos acostumbrados a ver a ellas dos competir. Tiene la mamacita la ventaja todavía. Ross con dificultades. Marlene que gana ventaja. A ver quién da primero la campanada. La mamacita metiéndole poder a la competencia. ¿Cuándo entramos? En el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia. ¿En qué momento? El equipo amarillo ha tomado la ventaja en este preciso instante. Me parece que las damas que se preparan en campana son las que pueden cerrar el circuito. Tanto Paola como Sol. Me parece que Jan junto a Brian van a llegar antes que el tiempo finalice. Y Sol y Pao les va a tocar hacer la pasada. Que va a decir quién gana la tarde. Menos de 20 segundos. Ya Brian está jalando. Ganando metros dentro del circuito. Pao espera. Sol también, señoras y señores. Menos de 10 segundos. Podrá modelo llegar antes que termine el tiempo. Esto termina en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Señoras y señores. ¡Victoria! ¡Para! ¡El equipo! ¡Amarillo! ¡Amarillo!